Mi pollito salió a la calle, le ruego a dios que nadie lo halle Y por las ánimas benditas que están en el purgatorio Aquí está el tabaco, aquí está el cigarro, aquí está la negra, y el escapulario, que por las ánimas benditas que están en el purgatorio, aquí está el tabaco, aquí están los santos, y el escapulario, y aquí están las flores, que mi pollito salió a la calle, le ruego a Dios que nadie lo halle. Y aquí lo halle, y por las ánimas benditas que están en el purgatorio, aquí está el cigarro, aquí están los negros, y aquí están los santos, y el escapulario, y el escapulario, me voy de velando, oye lo bien, oye lo negro, oye lo bien, así que me gusta, oye lo bien, dale pa' un lado, oye lo bien, pa'l otro lado, oye lo bien, dámele un palo, oye lo bien, al desganado, oye lo bien, dale la vuelta, oye lo bien, la media vuelta, oye lo bien, la vuelta entera, oye lo bien, oigan los golpes, oye lo bien. Corre, 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 corre mi galerón, corre ya mi galerón. Corre, 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 corre mi galerón, corre ya mi galerón Corre, 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 corre mi galerón, corre ya mi galerón Corre mi galerón, galerón, corre mi galerón, corre mi galerón Me voy de velar, oye lo negra, oye lo bien, así que me gusta, oye lo bien, dale pa' un lado, oye lo bien, pa'l otro lado, oye lo bien, damele un palo, oye lo bien, al desganado, oye lo bien, dale la vuelta, oye lo bien, la media vuelta, oye lo bien, la vuelta entera, oye lo bien, oigan los golpes, oye lo bien.